Allá viene dado, no hay que reinventar nada, viene todo, es como el paquete completo. Pues tiene sus pros y sus cons, lo definimos todos, porque uno no puede estar ahí, se va a hablar de los que nos han establecido. Pero sí tiene por lo menos algo que permite, por lo menos, controlar el proceso. Ahora, todas las cosas miradas, desde el sentido de la política, desde el sentido de la legislación negativa, nunca lo hace 100% positivo. A mí me gusta siempre mirar lo positivo, pero siempre es el alimento de la legislación. Por eso que, en el caso de la legislación, yo le hiciera a leer, en el determinado tratamiento, que tiene que ver con la pedagogía física, porque la pedagogía no se asume la realidad como una cuenta, sino que una pedagogía, entonces, el maestro que estuviera cuestiona lo que está pasando en su contexto. Y no, no toma un computador, pero yo le ponía en el primer caso, ¿qué pasa cuando viene un computador que está recibiendo a un computador que uno no lo pide, o que uno no lo solicita? O bien uno se enfrenta a un laboratorio donde el encargado tiene un computador, del laboratorio de computación, que se divida en el interior regular cuando se ocupa, ¿con qué uso ustedes vayan, si quieren darle el resto de los recetas, se lo abrazó? Porque lo asume también como una baratera o como un local casi propio, o sea, ahí no se viene a estudiar, no se viene a focar en los manches, no se lo muevan, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.